¿Cuáles son las claves de los entornos que van a continuar durante este año y probablemente el que viene? Una situación dura de tasas de tipo de cambio, más de commodities en los mercados que van a afectar, van a castigar nuestros resultados. Por otro lado, tenemos que esforzarnos seriamente en los planes de eficiencia, en los planes de crecimiento y nuevas inversiones que nos han de acompañar en esta senda de moderar este problema y volver a relazarnos. Gracias por ver el video.